Estamos nuevamente aquí transmitiendo en vivo en directo desde Aranda, mi compa, el Sejón, el Peter y el Conejo, estamos en vivo, estamos en vivo Conejo, un saludito a alguno, está bien avionado. ¿Qué nos preparará ahora mi brother? ¿Usted estudió en Hybar? Masterchef, andale aquí lo tenemos, un saludo para toda la racita, para todos los seguidores, seguidoras que conocen al Sejón ya, el patrón de patrones, aquí nomás de Siop, miren nomás. Vámonos, vámonos, a ver ponme esa canción, estos vatos quieren que baile, a ver, a ver grábalo, grábalo, a ver mi Peter, usted me va a grabar, nada más este no se puede, no tiene cámara reversada, no se me va a ir nomás de allí. ¿Dónde quieres que la baile? Allá güey, allá, con el Sejón, no, tira ahorita, ay, súbele, pónmele para allá para que me grabes Peter. ¡Oh mar, oh mar, eso es todo mar! ¡Eso es todo mar! ¡Eso es todo mar! ¡Eso es todo mar! Yo tengo una culegrítica Mira más, baile, baile Joder, conejo Joder, conejo Joder, conejo Sa, sa, sa Mueve tu cuerpo como si fuera una culegrítica Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culegrítica Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culegrítica Mueve, mueve tune ech, y muere tu cuerpo Muere tu cuerpo Muere tu cuerpo Este es el cotoneo de los sábados señores Animamos y al taco Llamonos señores